¿Qué dijiste? Ah, pues mejor doble shot Dale, madre, dale, dale No te la traemos, pero no te la traemos Yeah, supérame y deja hablar de mí Yo sé bien que esto ya pueda Pero el día que yo me muera Sé que sin ganas, sin ganas No te la traemos, no te la traemos No te la traemos, no te la traemos No te la traemos, no te la traemos No te la traemos No te la traemos No te la traemos No te la traemos